Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor, olvida el tema Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor, olvida el tema Y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras, uno cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volvería a cantarte, si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró, que alegría anunciando tu llegada Y me dice que ese perro es tan loco, que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor, aguanta un poco No, no volvería a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volvería a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta Si te molesta